Música Aunque el gobierno nacional aseguró que a la fecha no se verán perjudicados por la no entrada en funcionamiento de Hidroituango que generaría el 12% de energía del país, si lo será a futuro, por lo que ya se hizo una convocatoria para hacer una subasta de expansión que permita reemplazar esa energía que no va a estar disponible. Y la idea es poder reemplazar esa energía que estaba comprometida por Hidroituango, sobre todo para los años finales del 21, 22 y 23 que es un poco el tiempo que se podría tomar en entrar nuevamente en operación el principal proyecto de Hidroituango. Ante la decisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA de suspender temporalmente la licencia de construcción de Hidroituango el ministro de Minas y Energía destacó que se hacía necesaria dado que el proyecto que EPM tiene hoy en sus manos no es el mismo que les aprobaron en el 2009 por las intervenciones realizadas. Entonces la autoridad necesita entender qué significa para el proyecto, las intervenciones que se han hecho y sobre todo cómo va a ser la ruta de largo plazo para volver viable el proyecto como un activo muy importante de generación eléctrica. El ministro hizo énfasis en que las intervenciones realizadas han sido por decisiones tomadas con total responsabilidad pero que al salirse de los diseños necesitan la mencionada intervención.